Hola gente sean bienvenidos a la leyenda de la casa a mi tibille bueno gracias por todo su gran apoyo y como ya es costumbre aquí les cuento el chiste de esta ocasión x de bueno comienza el chiste un día llega Guillermo a su casa con su perro y su mamá le dice Hijo, llévate tu perro a tu cuarto no quiero ver animales en mi sala Guillermo hace caso y se va a su cuarto mientras sube las escaleras y se encuentra a su papá y Guillermo le dice a su papá Papá yo que tu no bajo porque mamá no quiere ver animales allá bajo y fin del chiste espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa x de y bueno sin más que agregar que comience el vídeo La historia real de a mi tibille la tragedia que inspiró al cine de terror La noche del 13 de noviembre de 1974 fue cuando tuvo lugar el terrible suceso que convertiría a Mitibille una apacible villa de menos de 10 habitantes en el condado de Suffolk al sur del estado de Nueva York en el centro de todas las miradas por parte de opinión pública y los medios de comunicación En el 112 de Océana Benue, donde se alzaba el imponente edificio de estilo colonial que había sido construido en 1924, el hijo mayor de los de Feo, Ronald de Feo J. Herde Asesinó a los 6 miembros de su familia con un rifle matín del calibre 35, entre los que se incluían sus progenitores y 4 hermanos El hecho sucedió hacia las 3 de la madrugada Eran las 6, 30 cuando él mismo acudía al Enris Bar para clamar auxilio, alegando que alguien había asesinado a su familia Después de haber cambiado en varias ocasiones su testimonio, de Feo, de 23 años de edad, fue detenido como el principal sospechoso de la brutal masacre La cual acabó confesando bajo la excusa de que una vez comencé, no pude parar Todos los cuerpos habían sido encontrados boca abajo en sus respectivas camas, con una herida causada por los cartuchos No había rastro de sedantes ni de que alguien se hubiese resistido a la fuerza Ahí fue cuando surgieron las primeras hipótesis que hablaban de que de Feo no podía haber cometido él solo la matanza Llegando a decirse que una de sus hermanas, Dawn, de 18 años, había sido cómplice y perpetradora de las muertes Y a quien Ronald habría matado al descubrirla Casi un año después, en noviembre de 1975, se celebró el juicio que acabó condenándole a 6 sentencias consecutivas De 25 años a cadena perpetua Un mes más tarde, la familia Luz se mudaba a 112 de Ocean Avenue George, Kathy y sus 3 hijos vivieron algo que a día de hoy aún no quedó esclarecido Motivo por el cual decidieron abandonar la casa tras 28 días, en medio de la noche y sin llevar consigo más pertenencias que lo que llevaban puesto Ahora sí, nacía la leyenda del horror de Amityville El novelista Jai Jansson, después de haberse entrevistado en repetidas ocasiones con los Lutz Publicó en septiembre de 1977 de Amityville Horror, novela de terror presentada con el tagline a True Story Y que pretendía arrojar algo de luz sobre los escalofriantes y desconcertantes hechos que habían tenido lugar en la casa Y que parecían tener como origen aquella fatídica noche del 13 de noviembre de 1974 En una de sus declaraciones, Defeo había llegado a asegurar que los actos los había cometido Aventado por unas voces en su cabeza que le obligaron a hacerlo El psiquiatra que había estado presente en el juicio, dictaminó que el joven padecía de un desorden de personalidad antisocial Además de ser un consumidor habitual de LSD y heroína Factores que acabaron por agravar del todo su conducta hasta que llegó aquella fatídica noche Un joven con problemas mentales que abusaba de las drogas había matado a su familia Hasta aquí, cualquier tipo de cuestión sobrenatural ni siquiera llega a plantearse Pero es gracias a la novela de Anson cuando empiezan a surgir las teorías Que hablan de que en el interior del edificio habitaba un mal inimaginable Con sede principal en lo que pasó a conocerse como la habitación roja Un extraño cubículo hallado en el sótano de la casa convertido en el vórtice maligno del lugar para demonólogos y expertos en la materia La experiencia paranormal de los Luz según los Luz Durante su breve estancia en Amityville tuvieron que enfrentarse con una serie de hechos que iban más allá de lo estrictamente racional Habitaciones donde la temperatura descendía estrepitosamente Unos ojos rojos observando a través de las ventanas Terroríficas pareidolías surgidas en diferentes puntos de la casa O la aparición constante de legiones de moscas, pese a estar en invierno Si a ello le sumamos que George, el patriarca, se despertaba casi todas las noches a las 3, 15, la hora en la Presuntamente, de feo había cometido la masacre Nos encontramos ante lo que expertos denominarían sin apenas dudar como un caso de casa encantada en toda regla Varios fueron los investigadores que se acercaron al lugar Convirtiendo así a Amityville en uno de los puntos de peregrinación para todos los amantes de lo paranormal Entre todos, quienes apoyaron firmemente la teoría de que la casa era el lugar donde una presencia demoníaca manifestaba sin cesar Fueron los expertos en lo paranormal Edilorraine Warren Así, se daba veracidad a la historia de los Lutz, repleta de poltergeist en los que figuras se rompían y cambiaban de sitio Con puertas y ventanas abriéndose sin motivo alguno Y con la figura de una tenerosa entidad conocida como Jodie Bautizada así por la hija pequeña de la familia, Missy Y que decía haber hecho una nueva amiga imaginaria de ojos rojos y con cuerpo de cerdo Fue en 1979 cuando se estrenó Terror en Amityville Película dirigida por Stuart Rosenberg y guionizada por Sandoz Stern Quien se basó en el ya por aquel entonces bestseller de High and Son El film, obra indispensable del cine de terror moderno y uno de los mejores ejemplos de un Ted House movie que jamás se han llevado a cabo Con permiso de la casa encantada basada en The Outing de Shirley Jackson Contó además con el visto bueno de George y Kathy Lutz Quien pese a no aparecer en los créditos de la película Sirvieron como coaches a la hora de llevar a la pantalla las vivencias de la familia Cuyos padres fueron encarnados en la ficción por James Brolin y Margot Kidder El éxito de la película abrió un nuevo camino de introspección para los seguidores del caso Pues con ella se iniciaba una de las sagas más longevas de cine de terror Con un total de 18 entregas, entre las que nos encontramos con secuelas, precuelas, exploits, remakes y un documental La franquicia de Amityville perdió el fuelle desde la segunda parte Aquella en la que se ponía sobre la mesa algo que había sobrevolado de forma infame sobre los de Theo Se trataba de la supuesta relación incestuosa entre Ronald y su hermana Dawn Algo que nunca llegó a probarse y que hubo quienes indicaron como posible detonante Para llevar a cabo la masacre del 74 En Amityville II La posesión, dirigida por Damiano Damiani Se narra, sin que el apellido de la familia sea de Theo Como el hijo mayor de una familia es poseído y obligado a acabar con su familia En una versión libre de los hechos reales Y bueno aquí termina mi investigación sobre esta historia tan fascinante Espero y les haya gustado Bueno ya saben si les gustó suscríbanse para más vídeos así Y regálenme su like xd Y bueno sin más que agregar nos oímos en un próximo vídeo Adiós